Caritas nuevas, que todos estamos aquí, la oportunidad que Dios nos da de estar una vez más unidos, alabando su nombre, reconociendo que somos de él y por él, amén. Les invito a que se pongan de pie, les voy a leer una porción de la Biblia, estamos, para los que están llegando a la clase, estamos estudiando el libro de Hechos y está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hoy hablamos sobre la venida del Espíritu Santo y nos enseñaron lo maravilloso, lo esencial, lo importante que es tener el Espíritu Santo de Dios, lo importante que es anhelar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, no solamente en aquel día, en el día de Pentecostés, lo que lo hicieron, sino ahora, porque es el mismo Espíritu Santo el que fue hace muchos años y el que es ahora, amén. Dice, y de repente, voy a leer la porción de Hechos 2, dice, Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, hermano. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Está maravilloso estar llenos del Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y abramos nuestro corazón en este día para recibir la palabra del Señor y también para dar gracias de todo nuestro corazón, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. infinitas gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, de estar aquí, alabándote, glorificándote, Padre, exaltándote, Padre, con hambre y con una necesidad tan grande de tu palabra, Señor Jesús. En este día, Padre, abrimos nuestro corazón, Padre, para recibir todo lo que tú quieres darnos, Padre. Padre, venimos sedientos delante de ti, Padre, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu palabra, Señor Jesús. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, que salgamos renovados, Padre, que salgamos transformados, Padre, que salgamos empoderados por ti, Padre, por tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por los que vienen en camino, por los que no pudieron venir, Padre. Bendícelos a donde estén, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, y nos disponemos a adorar tu nombre. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Dios habita en este lugar. Dios habita en su santo templo. Dios habita en su santo templo. Dios habita en su santo templo, mi alma. Adora al Cristo de la gloria. Yo quiero que repitan esa alabanza nuevamente. Yo quiero que la cantemos nuevamente, porque Dios está en este lugar. Dios habita en su santo templo. Dios habita en su santo templo. Dios está en su santo templo. Son unos minutos de adoración. Yo no lo puedo ver pero lo puedo sentir en esta tarde Yo no lo puedo ver pero me puede tocar mi alma adora en Cristo de la gloria Cántelo iglesia, cántelo iglesia, arce su voz Arce su voz Respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Aleluya Señor Aleluya, gracias Dios por tu iglesia Gracias por este tiempo Gracias por el tiempo de salvación Gracias por un tiempo de avivamiento Gracias por un tiempo de expansión Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír su espíritu Santo, santo, santo Mi corazón Te adora Mi corazón Solo sabe decir Santo es Que se eres tú Santo, 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 santo Mi corazón Te adora Mi corazón solo sabe decir, porque santo eres tú, porque santo eres tú. Aleluya, santo eres tú, porque santo eres tú. ¡Alabanza y honra! ¡Alabanza y honra! Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdias su mayordomo. Abdias era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdias tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas. Y los sustentó en pan, con pan y agua. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es los resultados de restaurar nuestro altar. Dale la mano al que está a su lado y dígale, ¿hay resultados cuando restauramos nuestro altar? Dale la mano al que está a su lado, preséntese. Si usted tiene una visita al lado suyo, dele la mano al que está a su lado. Santo es Dios, mi alma adora al Cristo de la gloria. Santo es Dios, los resultados. Santo es Dios, de restaurar nuestro altar. Santo es Dios, Padre amado. Ya oramos por la palabra. Vamos a tomar asiento, vamos a comenzar nuestra palabra. Más adelante damos los anuncios. Vamos más adelante a dar lo que continúa con el servicio. Estamos contentos, estamos más que regocijados. Estoy más que feliz verle nuevamente en la casa de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada tocamos un tema sobre restaurando el altar. Hablamos de que el pueblo de Israel, bajo el reinato de Acap, rey de Israel, de los que estaban en el norte, empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Acap era el rey de Israel y este hombre buscó una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer empezó a separar a Israel de la adoración de Dios. Esta mujer empezó a conquistar la mente de Acap. Empezó a intimidar al pueblo de Israel. Empezó a establecer adoración a otros ídolos. En aquel tiempo, aquella mujer estableció templos. Jezabel estableció lugares. Acap estableció junto con su esposo, Acap establecer altares para Baal y altares para Sera. El pueblo de Dios empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo de Dios empezó a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Dios había establecido a Moisés en el desierto. Y le dijo unas leyes, le estableció una ley muy clara, muy sencilla. Y uno de esos mandamientos fue que no podían buscar dioses ajenos. Que solo hay un Dios y ese Dios es el que está en su trono de gloria. A ese Dios mi alma adora al Cristo de la gloria. A ese Dios que nosotros adoramos. Yo no adoro dioses de madera. Yo no adoro dioses colgados en una pared. Yo no adoro dioses que están en la tierra. Yo adoro a uno que es soberano. A uno que es omnipotente. A uno que es omnipresente. A uno que es omnisciente. El Dios todopoderoso como se le conoce. Elohim, Adonai, Dios con nosotros. Pero lamentablemente el pueblo de Israel empezó a hacer pacto con aquella mujer. Mujer empezó a ser convencido por lo que esa mujer traía. Aquella mujer llamada Jezabel logró que el pueblo de Israel se separara de Dios. Que practicaran lo malo. Que no guardaran los estatutos y los mandamientos. Por tal razón. Mientras acababa hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Mientras la mujer conquistaba más terreno en el pueblo de Israel. Dios envió juicio para esa nación. Dios envió juicio para aquel rey. Dios es un Dios justo. Dios es soberano. Dios es amor. Pero yo quiero que usted entienda que también es fuego consumidor. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros practicamos el pecado. Los resultados van a ser la muerte. En el tiempo del rey acá. Se avencinaba y se acercaba a un juicio. Que Dios iba a establecer para poder retornar. La mirada de su pueblo hacia él. Cuando la gente practica lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando la gente peca delante de la presencia de Dios. Cuando hay pecado. La presencia de Dios no está en ese lugar. Por eso cuando Jesús de Nazaret estaba en la cruz del Calvario. Cargando con nuestros pecados. Cargando con los pecados de la humanidad. En un momento el mismo Jesús dice. Señor, Señor. ¿Por qué me has abandonado? Jesús cargaba en la cruz del Calvario. El pecado de la humanidad. Jesús llevaba tus pecados y los míos. Y en un momento dado Jesús dijo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque el pecado y Dios no se mezclan. Dios es un Dios justo. Dios es amor. Pero también Dios. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y este pueblo empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y empezó a pecar. Empezó a establecer dioses ajenos. Empezó a establecer templos. Empezó a hacer lugares para que el pueblo de Israel. La gente a la cual Dios había escogido. Allá en el principio. En el libro de Génesis. Cuando llamó a Abraham. Y le dijo. Sal de tu tierra y de tu palentera. Que yo te voy a dar una nación. Te voy a dar una tierra. Que fluye leche y miel. De ti saldrá la nación que yo voy a escoger. Y Dios escogió este pueblo. Pero este pueblo decidió hacer lo que no era correcto. Y hubo separación. Cuando hay pecado hay separación. Cuando hay pecado Dios se aleja. Cuando hay pecado hay muerte. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Me llama la atención de esta historia bíblica. Que Dios envía juicio. Dios envía profetas. Dios envía un hombre llamado Elías. Para poder retornar la mirada del pueblo a Cristo. A Dios. Mirarlo a él nuevamente. Dice este primera de Reyes capítulo 18. Que pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías. En el tercer año diciendo muéstrate acá. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Porque el juicio que había Dios. Puesto sobre Israel era sequía. Y si hay sequía hay muerte. Porque donde hay sequía no hay agua. Y donde no hay agua no hay vida. Si no hay agua no hay vida. Si no hay agua. Hay muerte. Hay mortandad. Por eso ahora mismo. Ahora mismo. Hay estudios. Hay científicos. En la NASA. Tratando de llegar a Marte. Porque ellos entienden que hay agua en Marte. Y si hay agua hay vida. Es un país que puede ser habitable. Mira cuán importante es el agua. Que donde hay agua hay vida. Y por eso Jesús dijo. Yo soy el agua. Yo soy la fuente. Yo soy el que tome de mí. Jamás volverá a tener sed. Por eso el agua que nosotros ofrecemos. No es religión. El agua que yo ofrezco es a Cristo. El agua que yo ofrezco. No es un concilio. No es un movimiento. No es una religión. No es un grupo. Es a Cristo. Porque cuando tomamos de esa agua. Hay vida. Y hay vida en abundancia. Y en aquel tiempo del pueblo de Israel. No había agua. Había una sequía. El ganado estaba muriendo. Había una situación dura. Había una situación difícil para el pueblo. El juicio fue comenzado. Porque Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. La cabeza. El rey. Pecó delante de Dios. Y por él vino el juicio. Y ese juicio. No solo tocó al rey. Sino que también tocó al pueblo. Y no solo tocó al pueblo. También en ese pueblo. Había gente que Dios amaba. Yo quiero que usted entienda algo. Que dentro de los juicios. O dentro de los castigos. Que Dios ha establecido. Para las naciones. Para este mundo. Dios va a dar sustento. A su iglesia. Dios va a dar sustento. A su pueblo. Dios es un Dios justo. Y va a sostener la mano. De aquellos que son fieles. Mientras había una sequía. Mientras el ganado estaba muriendo. Mientras el pueblo estaba. Amén. Pasando por un momento difícil. Dios le dice al profeta. Vete al arroyo de Zequerib. Allí vas a encontrar agua. Dios sustentó. Dice la Biblia. Al profeta de aquel arroyo. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Mientras Israel estaba pasando. Por una sequía. El profeta. El hijo de Dios. Aquel que estaba allí. Aquella criatura. Que no había doblado sus rodillas a Baal. Había sido sustentada con agua. Por eso. Primera de Reyes. Capítulo 17. Yo quiero que usted me acompañe. Versículo 1. Dice. Entonces Elías de Tisbita. Que era de los moradores de Galá. Dijo acá. Vive Jehová Dios de Israel. En cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío. En estos años. Sino por mi palabra. Divino palabra. A él. De Jehová. Diciendo. Apártate de aquí. Vuelvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerib. Que está frente a Jordán. Y beberás del arroyo. Que yo. Y yo he mandado a los cuervos. Que te den allí de comer. Y fue. Y él fue. E hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue. Y vivió junto al arroyo de Kerib. Que estaba frente a Jordán. Y dice la Biblia. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne. Por la mañana. Y pan y carne. Por la tarde. Y bebía del arroyo. Mientras el pueblo estaba pasando por una sequía. Mientras el rey estaba siendo juzgado. Mientras el rey estaba. Amén. Haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Mientras el pueblo estaba haciendo lo malo. Delante de los ojos de Dios. Dios tuvo cuidado de Elías. Dios tuvo cuidado de su hijo. Dios tuvo cuidado del profeta. Yo quiero que tú entiendas algo. No importa los juicios que lleguen a las naciones. No importa lo que venga. Y lo que suceda aquí mañana. O pasado mañana. Si tú le eres fiel a Dios. Dios te va a sustentar. Dios te va a cuidar. Dios te va a preservar la vida. Porque tú eres ese remanente fiel. Que no ha doblado sus rodillas a Baal. Si tú le doblas las rodillas a Baal. Si tú haces amistad con el mundo. Si tú empiezas a practicar lo malo. Tengo que decirte que te sales de la protección de Dios. Te sales totalmente de la protección de Dios. ¿Sabes? Este tiempo. Lo hemos hablado. Lo hemos predicado. Va a ser tiempos difíciles. Este tiempo va a ser un tiempo difícil. Este año va a ser difícil. Si el 2019 fue difícil. Este va a ser mucho más difícil. Porque estamos no viendo los juicios. Estamos viendo las señales. De lo que Cristo dijo en el monte de los olivos. Onde oiréis rumores de guerra. Oiréis de guerra. Hambre, peste, destrucción, terremotos. Están ahí las señales. Se están cumpliendo. Pero nosotros como iglesia. Tenemos que entender. Que si nosotros no doblamos nuestras rodillas a este mundo. Si nosotros no doblamos nuestras rodillas a Baal. Si nosotros no doblamos nuestras rodillas al pecado. Dios va a tener cuidado de nosotros en este tiempo. Amén, santo de Dios. Si Dios envió a los cuervos a que sustentaran a Elías. Dios va a sustentarte también a ti. Ay, 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 Jehová. De los ejércitos. Porque no hay un justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. No hay un justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. ¿Acaso Dios no escucha la oración de los justos? ¿Acaso Dios no escucha la oración de sus hijos? ¿Acaso Dios no tiene cuidado de ti? ¿Tú sabes el proceso en el cual tú estás pasando? ¿Tú sabes la situación por la que tú estás pasando? ¿Tú sabes lo que se avecina? ¿Lo que se está llegando? Guerras, hambres, pestes, enfermedades. Está escrito en la palabra. Yo no necesito esperar que un gran profeta o que alguien venga y diga. Tres kawasaki, tres motoras, whatever. Lo que quieran decir para decir que esto se va a poner malo. Porque la Biblia me dice a mí que son señales de que Cristo viene pronto. Porque Dios va a hacer que su pueblo Israel torne su mirada hacia Él. Y lo que estamos viviendo son señales de que algo grande se avecina. Pero yo te quiero traer esta porción de la palabra. Porque yo quiero que tú entiendas que la Biblia nos enseña a nosotros. Y nos muestra y nos redalgúe, nos incluye. Nos dice que en momentos difíciles, en momentos de juicio. Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo. Dios siempre tuvo cuidado de sus líderes. Dios siempre tuvo cuidado de la gente que no hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos un ejemplo en donde había una sequía. Había pecado. Jezabel estaba matando a los hombres de Dios. Jezabel estaba separando al pueblo de Dios. El pueblo de Israel de Dios. Había una situación difícil. Y empezó Dios a juzgar a la nación. Y el juicio fue tan duro que se secó. No había agua. No había comida. Los graneros estaban vacíos. Los animales estaban muriendo. Por unos años. Pero como Dios conoce el pasado. Conoció el pasado. Conoce el presente. Y va a conocer el futuro. Dios le dice al profeta. Vete al arroyo de Kerí. Ahí yo voy a enviar a los cuervos. Ahí yo voy a enviar unos animalitos. Que se te sustenten de mañana, tarde y noche. Ahí yo voy a enviar unos animalitos. Que te van a dar pan y carne. Oh mi alma. Adora el Cristo de la gloria. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Yo no sé por lo difícil que está pasando. Pero yo creo en un Dios que sustenta. Yo creo en un Dios que si tiene que enviar cuervos de los cielos. Para traerte pan y carne. Lo va a hacer. Porque el Dios que yo predico. Tiene cuidado de ti. Él no nos va a desamparar. Dios tiene tu sustento. Dios conoce tus caminos. Dice la Biblia. Que los cuervos le traían pan y carne. Por la mañana, por la tarde. Y dice que bebía del arroyo. Elías se sustentaba del arroyo. Se sustentaba de los cuervos. Pero ese sustento se acabó. Establece la Biblia. Y la historia dice. Que el arroyo se secó. A causa de la sequía. A causa de la sequía. Aquel arroyo se secó. Ya el profeta no tenía agua. Ya el profeta no podía beber el agua. Y el líquido tan apreciado. Ahora que iba a hacer. Que era lo próximo. Dice que Jehová le habla. Y le dice ve a hacer esta. Allí hay una viuda. Y esa viuda tiene alimento. Y dice que el profeta se levantó. Se fue a hacer esta. Y cuando llegó a casa de la viuda. Le dice dame de comer. La viuda le dice. Lo que tengo es una tinaja de aceite. Y una harinita. Lo que me queda es para cocinarlo. Para mí y para mi hijo. Y echarme a morir. El profeta recibió una palabra. De parte de Dios. Y le dijo. Mira Dios dice. Dame a mí primero. Y ya tú verás como en la tinaja. No va a escasear el aceite. Como la harina se va a multiplicar. La viuda obedeció al profeta. Tú quieres bendición. Hay que obedecer a Dios. Tú quieres ser sustentado. Tú tienes que obedecer a Dios. Dice la viuda que obedeció al profeta. Y dice que el aceite de la tinaja. No escaseó. El aceite. La harina no escaseó. Dos cositas. Sustentó al profeta. Y sustentó a la viuda. Sustentó a la viuda. Y sustentó al profeta. Porque Dios. Tiene cuidado. De nosotros. Mira lo que dice. Primera de Reyes. Capítulo 17. Versículo 14. Porque Jehová. Dios de Israel. Él ha dicho así. La harina de la tinaja. No escaseará. Ni el aceite. De la vasija. Disminuirá. Hasta el día. En que Jehová. Haga llover. Sobre la faz de la tierra. Entonces. Ella se fue. Hizo. Como le dijo Elías. Y comió él. Y ella. Y su casa. Muchos días. Y la harina. Y de la tinaja. No escaseó. Ni el aceite. De la vasija. Menguó. Conforme a la palabra. Que había dicho. Por Elías. Dios sustentó. A la viuda. Dios sustentó. Al profeta. Hasta que. Jehová. Iba a hacer llover. Sobre la faz de la tierra. Nuevamente. Aquella mujer. Recibió el sustento. Aquella mujer. Recibió la bendición. De ser sustentada. En medio del juicio. Que tenía. El pueblo de Israel. Lo que me llama la atención. Es que. El Dios que yo le sirvo. Es un Dios. Que provee. Es un Dios. Que se le conoce. Como Jehová. Jireh. Jehová. Mi proveedor. Yo no dependo. Del gobierno. Yo no dependo. De la gente. Yo no dependo. De la política. Yo no dependo. De las ayudas federales. Yo dependo. Del Dios. Todopoderoso. Yo dependo. De Jehová. Jireh. Yo dependo. Del que sopló. Aliento de vida. E hizo los cielos. Y la tierra. Tu sustento. Proviene de Jehová. Tu sustento. Proviene de Dios. Tu sustento. Yo quiero que tú. Te entiendas. En esta tarde preciosa. Que el sustento. Proviene de Jehová. Que hizo los cielos. Y la tierra. Por eso. David decía. En el salmo 23. Jehová. Es mi pastor. Y nada. Me faltará. Porque David dijo. Jehová. Es mi pastor. Y nada. Me faltará. Porque David. Era pastor de ovejas. Y David. Sabía. Que cuando la oveja. Agarraba. O corría peligro. Él estaba ahí. Para ayudar a la oveja. Venía el oso. Venía el león. Amén. Santo Dios. Y él estaba. El lobo. Y él estaba detrás. Pendientes a las ovejas. O sea. Las ovejas. Dependían. De David. Pero ahora. David. Ya no es pastor de ovejas. David. Está siendo perseguido. Por Saúl. David. Está siendo perseguido. Amén. Por los enemigos. Entonces. Ya él no es pastor de ovejas. Ahora él es oveja. Y él dice. Jehová. Es mi pastor. Y nada. Me faltará. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que está a tu lado sustentándote? Cuando el hombre dice que no. Cuando los gobiernos dicen que no. Cuando el doctor dice que no. Cuando amén sante Dios. La gente dice. Tú no tienes solución. Tú no. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando la misma gente te pregunta. Dice. Tú no le sirves a Dios. Por eso el salmista decía en el salmo 42. ¿Por qué te abates o alma mía? Y te turbas dentro de mí. Esperaré en quién? En Dios. Esperaré en quién? En Dios. Yo voy a esperar en el Dios de la salvación. Yo voy a esperar en el Dios que envió a su hijo. Para morir por nosotros. Yo voy a esperar en el Dios que sustentó a Elías. En el arroyo. Yo voy a esperar en Dios el que envió a sus cuervos. Yo voy a esperar en Dios que abrió el mar rojo. Yo voy a esperar en Dios aquel que puso maná en el desierto. Y agua de la peña. Ese es el Dios que yo voy a esperar. ¿Por qué te abates o alma mía? Y te turbas dentro de mí. Esperaré en Dios. En el Dios de mi salvación. Cuando Dios llamó a Abraham para sacrificar a su hijo. Allá en el monte. Dice Génesis capítulo 22 versículo 14. Que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy. En el monte de Jehová será provisto. Abraham presentó a su hijo en sacrificio. Abraham tuvo la valentía de poner a su hijo en holocausto. En un altar para ser sacrificado. Para obedecer la voz de Dios. Y cuando Abraham estaba ya preparado para sacrificar a su hijo. Escuchó una voz que le dijo detente. Y de momento se escuchó un corderito atrapado. En uno de las matas de los árboles. Y Abraham dijo ese día. Jehová proveerá. Jehová proveerá en tu casa. Cuando tú no tienes nada en el banco. Que lo que te quedan son 30 dólares para la quincena. Que te quedan 100 dolaritos a lo mejor para pasar ese fin de semana. Y tienes que pagar la luz, el agua. Y tienes que pagar el teléfono, el internet. Y pagar aquí, pagar allá. No tienes para pagar. A lo mejor el jefe no te pagó ese día. A lo mejor estás pasando por un momento donde. Amén. Tienes una enfermedad. Tienes que ir a la farmacia. Y el farmacéutico te dice. Son 150 dólares. Y tú lo único que tienes son 50 dólares. Y te faltan 100. Ahí es donde tú tienes que decir. Jehová va a proveer. Jehová. Jehová me sustentará. No importa el juicio que estemos pasando sobre las naciones. Jehová va a tener cuidado de ti. Jehová va a tener cuidado de tu casa. De tu familia. Dios te va a sustentar. Por eso el Salmo 54.4 dice. He aquí. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor está con el que sostiene mi vida. Yo te quiero entregar esta promesa. Lucas capítulo 12 versículo 24. Jesús dice. Considera los cuervos. Que ni siembran ni ciegan. Ni tienen despensa. Ni graneros. Y Dios los alimenta. Lucas 12.24. Dice. Y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Tú no vales más que las aves del campo. Tú eres la imagen y semejanza de parte de Dios. Tú vales. Tú eres la niña de los ojos. Dice que tú eres el pueblo adquirido. Tú eres nación santa. Si Dios sustenta a las aves de los cielos. Que no tienen granero. Que no tienen despensa. Si Dios sustenta. A los pajaritos. Si Dios sustenta a los animalitos en el campo. Dios no lo va a hacer contigo. Dios no lo va a hacer contigo. Dios no va a contestar la petición. De un nuevo trabajo. Ay Espíritu Santo de Dios. Tú no estás clamando por un nuevo trabajo. Tú no estás clamando por una nueva bendición. Que se abran las puertas. Pues yo te quiero decir en esta tarde preciosa. Que si Dios sustenta a los cuervos. Y a los pajaritos del campo. También te va a sustentar a ti. Que tú vales oro. Que tú eres su hijo. Dios te va a sustentar. Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir la puerta. O ustedes no se acuerdan la historia. De Marcos capítulo 6. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora. Y sus discípulos se acercaron a él diciendo. El lugar es desierto. Y la hora ya muy avanzada. Despídelos. Para que vayan a los campos. Y a las aldeas de alrededor. Y compren pan. Pues no tienen que comer. Respondiendo él. Les dijo. Dale de vosotros de comer. Y ellos le dijeron. Que vayamos y compremos pan. Para 200. Por 200 denarios. Y les demos de comer. Y él les dijo. Cuántos panes tenéis. Cuántos panes tenéis. Y di verlo. Y al saberlo dijeron. Cinco panes y dos peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos. Por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos. De ciento en cientos. Y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes. Y los dos peces. Y los levantó. Levantando. Los ojos al cielo. Bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos. Para que le pusiesen delante. Y repartió los dos peces. Entre todos. Y comieron todos. Y se saciaron. Y recogieron de los pedazos. Doce cestas llenas. Y de lo que sobró. De los peces. Otro de los evangelios. Relata que habían. Como alrededor de cinco mil personas. Y solamente habían. Cinco panes. Y dos peces. Había una multitud. Que tenía hambre. Había una multitud. Que no quería dejar al maestro. El maestro. Les estaba enseñando. El maestro. Quería que esa multitud. Se quedara ahí. Los discípulos. Dijeron. Váyase. Señor. Envíalos. A las aldeas. A las ciudades. Para que ellos vayan. Y coman. Y Jesús dijo. No. Que se queden aquí. Oye. Que impresionante. Ver una multitud. De cinco mil personas. Solo hombres. Sin contar niños. Y mujeres. Y solamente. Cinco panes. Solamente. Dos peces. Pero Jesús dijo. Que levantó. Sus ojos. Al cielo. Y cuando levantó. Sus ojos. Dios. Y aquellos panes. Se multiplicaron. Aquellos peces. Se multiplicaron. Aquella bendición. Descendió a los cinco mil. Eso te quiere decir a ti. Que Jehová. Tiene cuidado. De su pueblo. Que Jehová. Tiene cuidado. De su gente. Si tienes que multiplicar. El arroz. Que está en tu cocina. Lo va a multiplicar. Si tienes que multiplicar. El pollito. Que tiene en el refrigerador. Lo va a hacer. Mi armador. Al Cristo. De la gloria. Porque el aceite. De la tinaja. No va a escasear. La harina. De la tinaja. No va a escasear. El Dios. Que yo le sirvo. Es un Dios. Que multiplica. Es un Dios. Que bendice. Es un Dios. Que abre puertas. Es un Dios. Que abre puertas. Yo soy testigo. Del poder de Dios. Yo sé. Lo que es. Que Dios. Ha multiplicado. Y aquí yo no vengo. De hablarles de ofrenda. Ni de diezmo. Pero nunca se me olvidará. En una ocasión. Tenía cien dólares. Solamente tenía cien dólares. En mi pocket. Y llegó una persona. A esta iglesia. Me contactó por Facebook. Pastor. Tengo una necesidad. Yo lo único que tenía. Eran cien dólares. Esa persona. Llegó. Vino una sola vez. Vino a buscar. La bendición. Llegó a este lugar. Lo único que tenía. Eran cien. Para pasar la quincena. Y nunca se me olvidará. Que yo agarro mi cien. Y le digo. Tenga esto. Para su necesidad. Le bendigo. En el nombre de Jesús. No he sabido más nada. Era esa persona. No sé dónde se encuentra. Dónde está. Si vive aquí. O se fue. No sé. Nadie. Sabía eso. Pero yo dándole ofrenda. Por una puerta. Y por otra puerta. Una persona. Me dice. Pastor. Esto es para usted. Y me entregó un sobre. Y cuando me entregó el sobre. Lo agarré el sobre. Lo puse en el pocket. En el bolsillo. Y di el culto. Y di el servicio. Me gocé. Fue una noche de bendición. Ese día. Cuando los servicios aquí. Eran a las cinco de la tarde. Ahora son a las dos. Eran a las cinco de la tarde. No nos reuníamos aquí. Nos reuníamos en el otro ladito. De la cocina. Y llego a mi casa. Y abro el sobre. Cuando llego a mi casa. Y cuando abro el sobre. Yo veo muchas cosas verdes. Y empiezo a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez billetes. Die a cien. Cada uno. Die a cien. Cada uno. Por una puerta. Se fueron cien. Y por otra puerta. Entraron mil. Automáticamente. Agarré esos mil. Y sabe lo que hice. Fui a Western Union. Y los envié a Guatemala. Y yo dije. Si tú me sustentas. Yo sustentaré a otros. Si tú me sustentas. Yo sustentaré a otros. Si tú me sustentas. Yo bendeciré a otros. Y puedo decirle. Bendecir hasta aquí. Jehová me ha ayudado. Jehová me ha prosperado. Porque el Dios que yo le sirvo. Es un Dios que abre puertas. Pero yo no dependo. Del dinero. Yo puede ser. Que bendiga una persona. O bendiga. A varias personas. Sin esperar nada. A cambio. Porque nosotros. Tenemos que tener. Una mentalidad. Y es la mentalidad. De los jóvenes hebreos. Yo no estoy aquí. Esperando algo a cambio. Yo estoy aquí. Haciendo lo mismo. Que los jóvenes hebreos. Cuando se les metieron. En el horno de fuego. Dicen que calentaron. Siete veces más. Y dicen. Si no doblan rodillas. A Nabucodonosor. Van a ser enviados. Al horno de fuego. Y los jóvenes hebreos. Dijeron. Escuchen bien lo que dijeron. Si me libra. Jehová. Del horno de fuego. Bien. Y si no. También. Pero yo no voy a doblar. Mis rodillas. A Nabucodonosor. Yo no voy a doblar. Mis rodillas a Baal. Yo no voy a doblar. Mis rodillas al pecado. Yo no sirvo. Por lo que obtengo. Yo sirvo. Por la misericordia. Por el sacrificio. Que Jesucristo hizo. En la cruz del Calvario. Porque Jehová. Te va a sustentar. Y así como sustentó. Aquella multitud. Con los panes. Y los peces. También te va a sustentar. Mira lo que dice. Segunda de Corintios. Capítulo 9. Versículo 8. Dice. Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios. Que hace. Abunde. Para hacer. Que abunden vosotros. Toda gracia. A fin. De que teniendo siempre. En todas las cosas. Todo lo suficiente. Abundéis. Para toda buena obra. Como está escrito. Repartió. Dios a los pobres. Su justicia. Permanece. Para siempre. Y el que da semillas. Al que siembra. Y pan al que come. Proveerá. Y multiplicará. Vuestra. Cementera. Y aumentarán los frutos. De vuestra justicia. Tenemos más de 100 versículos bíblicos. Donde Dios nos da una promesa. De sustento. Tenemos una escritura. Que está llena. De palabras. Y de promesas. Para sustentarnos. A nosotros. Que te sustenta. Y no solo te sustenta. Te restaura. No solo te restaura. Te ayuda. Yo quiero que tú entiendas. En esta tarde preciosa. Que no importa el juicio. El mover. Las situaciones. Con las que nos están rodeando. Dios va a tener cuidado de ti. Si tú. Te apartas. Del pecado. Si tú no doblas. Tus rodillas a Baal. Si tú retornas. Tu mirada a Cristo. Dios va a tener cuidado de ti. Porque una de las bendiciones. De restaurar el altar. Es que Dios va a sustentar. Es que Dios va a sostener. Es que Dios te va a preservar. La vida. Dios va a tener cuidado. De ti. Dios va a ser un Dios justo. Y te va a bendecir. Sabes. Como Dios te sustenta. Como Dios te bendice. Como Dios te protege. Como Dios está contigo. También te quiero decir. Que el enemigo. Se va a levantar. El enemigo. Te va a hacer la guerra. El enemigo. No quiere. Que tú seas feliz. El enemigo. No quiere. Que tú adores. El enemigo. No quiere. Que tú seas sustentado. Por Dios. El enemigo. Quiere destruirte. Él envía. Su espíritu. Jezaber. Para separarte. De Dios. Él envía. El espíritu. De Jezaber. Para que tú. Te separes. Para que tú. Te alejes. De la presencia. De Dios. Porque él sabe. Que si te alejas. De la presencia. De Dios. Dios se sale. De la cobertura. Y la protección. Te se es quitada. El enemigo. Conoce. Quien tú eres. Por eso. Escuche bien. Esto. El enemigo. Quiere poner. Miedo. En tu vida. El enemigo. Quiere poner. Soledad. En tu vida. En tu vida. El enemigo. Quiere poner. Intimidación. En tu vida. Que era. Lo que hacía. Jezaber. Con el pueblo. De Israel. Intimidaba. Ponía miedo. Daba soledad. Esta mujer. Era la hija. Del diablo. Era sinvergüenza. Era candela. Mataba. Los profetas. Mataba. La gente de Dios. Ese espíritu. De Jezaber. Está metido. Dentro de muchas iglesias. Aniquilando. Los profetas. De Dios. Aniquilando. A los evangelistas. De Dios. Aniquilando. A los pastores. De Dios. Aniquilando. Quitando. Matando. A la gente. Que Dios sustenta. Por eso. Por eso. Por eso. Nosotros. Tenemos. Que abrir. Nuestros ojos. Porque. Primera de Reyes. Capítulo 19. Dice. Versículo 1. Acá. Dios. A Jezabel. La nueva. De todo. Lo que Elías. Había. Ha hecho. De cómo. Había matado. A espada. Todos los profetas. Entonces. Envió Jezabel. A Elías. Un mensajero. Diciendo. Así. Me hagan. Los dioses. Y aún. Me añadan. Si mañana. A esta hora. Yo no he puesto. Tu persona. Como la uno de ellos. Viendo. Pues. El peligro. Se levantó. Y se fue. Para salvar su vida. Y vino a ver. Seba. Que está en Judá. Y dejó allí. Su criado. Y él se fue. Por el desierto. A un día. De camino. Y vino. Y se sentó. Debajo. De un enebro. Y deseando. Morirse. Dijo. Basta ya. Oh Jehová. Quítame la vida. Pues no soy yo. Mejor que mis padres. Cuando Elías. Restauró. El altar. Y restauró. La presencia. De Dios. En el pueblo. Y obtuvo. La victoria. Sobre los. 850. Profetas. 400. De Baal. 450. De Baal. Y 400. De acera. Cuando Dios. Le dio la victoria. Al profeta. Cuando fuego. Descendió del cielo. Cuando restauró. La presencia. La comunicación. Y el pueblo. De Dios. Vio que. Jehová. Había contestado. Dice que se levantó. Aquella mujer. Y lo intimidó. Y le dijo. Yo te voy a hacer. Lo mismo. Como que tú le hiciste a mi profeta. Y Elías salió corriendo. El hombre que Dios sustentó. El hombre que Dios cuidó. El hombre que Dios respondió. El hombre que Dios protegió. El hombre que Dios bendijo. El hombre que era la voz de Dios en la tierra. El hombre que era profeta en Israel. Ahora sale corriendo. ¿Por qué? Porque Elías restauró el altar. Restauró la comunicación con Dios. Restauró la presencia de Dios. Restauró lo que había sido destruido. Y el enemigo no se quedó tranquilo. Yo te quiero decir. Que cuando tú restauras el altar en tu casa. Cuando Dios restaura tu casa. Cuando Dios restaura tu hogar. Cuando Dios restaura tu familia. Cuando Dios restaura tu vida. Yo quiero decirte. Que el enemigo. El diablo. Satanás. No está contento. Y va a ser todo lo posible. Para destruirte. Va a ser todo lo posible. Para quitarte la vida. Va a ser todo lo posible. Para que tú te desanimes. Va a ser todo lo posible. Para que los problemas. Que están a tu alrededor. La situación. Que está a tu alrededor. Se te venga encima. Y tú. Tengas que decir. No puedo más. Jezabel se ha levantado. Con esta casa. Se ha levantado con varias familias de esta iglesia. Jezabel. El espíritu de Jezabel. Se ha levantado contra esta casa. Se ha levantado contra tu familia. Se ha levantado contra ustedes. Porque ustedes han decidido. Restaurar su altar. Porque ustedes han decidido. Levantarse. Ustedes han decidido. Buscar a Dios. Si usted está aquí. En esta tarde. Es porque usted decidió. Restaurar su casa. Y decidió. Buscar al Señor. En este nuevo año. Y como tú sabes. Que tú decidiste. Buscar a Dios. En este año. Como tú decidiste. De venir a la iglesia. Yo también te tengo que decir. Que el enemigo no está contento. Y el diablo se va a levantar. Y el diablo te va a perseguir. Y el diablo. Yo quiero que tú entiendas. Que está como león rugiente. Buscando a quien devorar. El enemigo está buscando. A quien destruir. Por eso el apóstol Pablo. Le dice a los efecios. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos. En el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios. Para que podáis estar firme. Contra las acechanzas del diablo. El diablo se ha levantado. El diablo se ha levantado. Contra ustedes. El enemigo se ha levantado. Y a lo mejor usted está diciendo. Que el pastor está diciendo. Sí. Usted decidió venir a la casa de Jehová. Usted decidió venir. Y buscar su presencia. Usted decidió decir. Yo quiero buscar del Señor. En este año. Yo necesito de Cristo. Y el enemigo no está contento. Y uno de los resultados. Escuche bien. De los resultados. De restaurar el altar. Es el ataque del enemigo. Es el ataque del diablo. Cuando tú decides. Buscar a Jehová. Y decir. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. El enemigo se va a levantar. Va a poner problemas. En tu trabajo. Va a poner situaciones. En tu casa. Va a poner situaciones. Con el vecino. Va a poner la manera. De hacerte. Desanimar. Y por eso. Yo te traigo este mensaje. Para que tú entiendas. Que cuando tú decides. Buscar a Dios. Cuando tú decides. Caminar. Cuando tú decides. Buscar la presencia de Dios. Y establecerle. Que tu familia. Va a buscar. De Dios. Yo quiero decirte. Que el enemigo. Se va a levantar. Contra tu casa. Y te va a hacer la guerra. Por eso. Tienes que tener. La armadura de Dios. Por eso. Tienes que tener. El yermo de la salvación. Por eso. Tienes que tener. La espada. Por eso. Tienes que tener. Mi armadura. Al Cristo de la gloria. Amén. Tenemos que tener. La armadura. La protección de Dios. Porque mira. Lo que dice la Biblia. Porque no tenemos. Lucha contra sangre. Ni carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores. De las tinieblas. De este siglo. Contra huestes. Espirituales. De maldad. En las regiones celestes. Por eso. Yo te digo. En este día. No temáis. Por eso. Yo te digo. En este día. Y Josué le dijo. No temáis. Ni os atemorice. Sé fuerte. Y valiente. Porque así Jehová. Hará. A todos. A vuestros enemigos. Contra los que peleéis. Jehová está contigo. Esfuérzate. Y sé valiente. No desmayes. No claudiques. Primera de Timoteo. Dice. Capítulo 6. Versículo 12. Pelea la buena batalla. De la fe. Echa mano. De la vida eterna. A la cual. A sí mismo. Fuiste llamado. Habiendo hecho. La buena profesión. Delante de muchos testigos. Yo quiero que tú entiendas esto. El libro de Sarmos. Capítulo 18. Versículo 32. Dice. Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mis caminos. Quien hace mis pies como de sielva. Y en mis. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Para empezar con mis brazos. El arco de bronce. Jehová. Te adiestra. Para la batalla. Jehová. Te adiestra. Para la guerra. Jehová. Va a hacer que camines sobre las alturas. Esa es la promesa. No importa si el mal rojo está de frente. No importa si el doctor te dio un diagnóstico terrible. O donde tú no ves solución. No importa si. Amén. El trabajo te despidieron. Si no ves cómo solucionar tu problema en tu casa. Yo quiero decirte que Jehová. Te va a remontar a las alturas. Como el águila. Como el águila. Y allá arriba. Y allá arriba. Te hará reposar. Porque cuando yo veo la situación Melisa. La más difícil en mi vida. Yo puedo decir. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Que me fortalece. Juan dice. Capítulo 16. Estas cosas. O he hablado. Para que me tengáis paz. En el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiad. Yo. He vencido. Al mundo. Yo he vencido. Al mundo. Yo he vencido. A los que te hacen mal. Yo he vencido. Al enemigo. Uno de los resultados. De restaurar el altar. Es que tú tienes que entender. Que el enemigo se va a levantar. Se va a levantar. Tienes que entender. Que Dios te va a sustentar. Tienes que entender. Que Dios te va a proteger. Que Dios va a tener cuidado de ti. Los resultados. De tú empezar a hacer. La voluntad de Dios. Es que. Vas a tener bendición. Pero el enemigo. No va a estar tranquilo. Por eso te digo. Cuídate. Tenga cuidado. Que usted ve. Que usted mira. Con quien usted habla. Con quien usted. Le da el oído. Que usted hace. Tenga cuidado. Tenga mucho. Mucho cuidado. Cuídese. Porque Jezabel. Está rodeando. La vida. De cada uno. De ustedes. Yo le pido. Que se ponga. De pie. El día de ayer me llamó la policía. De Perfiboro. Un oficial. Y me dijo. Hay una familia hispana. Encontraron. Me llamó. Hay una señora. Que su esposo. Lo encontraron muerto. En el carro. Parece que le dio un ataque. Un ataque al corazón. No sé por qué. La policía de Perfiboro. Me llamó a mí. No sé cómo tiene mi número. Me imagino que es por el letrero que está afuera. Que dice servicios en español. Y entendieron pues que había un pastor hispano. Llego a la casa después de la oración. Estuvimos ayer orando aquí a las siete de la mañana. Salimos de la oración. Salí de la oración para este hogar. Aquí en Perfiboro. Cuando toco la puerta. Estaba la casa llena. De amigas. De amigos. De familiares. La gente estaba llorando. Porque era un ser querido que habían perdido. Y dentro de esa situación difícil. Pudimos llevar una palabra de esperanza y de amor. Una palabra de fortaleza. Y yo veía ese escenario. Donde la gente estaba llorando. Donde habían perdido. Un ser querido. Veo ese escenario. Veo lo que está pasando en Puerto Rico. Veo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Lo que está pasando en Sudamérica. En Europa. En Australia. Veo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Hay mucha gente que anda sin fe y sin esperanza. Que están turbados. Hay muchos que caminan turbados. Hay muchos que están abatidos. Hay unos que están en el hospital con análisis. Donde el doctor dice no hay una solución. Hay otros que han perdido su trabajo. Hay otros que su esposo le puso la carta de divorcio. Y veo todo lo que está pasando a mi alrededor. Y estas situaciones me llevan a mí a pensar. De que no importa lo que suceda. Cuando tú le sirves a Dios. Cuando tú le sirves al Dios Todopoderoso. Tu confianza está puesta en las manos del Creador. Aún cuando es de muerte. Tú sabes que el que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá. Aunque hayan terremotos. Tú sabes que Dios sustentará a su pueblo. Que aunque digan que hay guerra. Dios sustentará y cuidará a su gente. Iglesia. Estemos preparados. Porque en cualquier momento suena la trompeta. No es juego. No es tiempo para jugar. La Biblia lo dice. Tenemos que restaurar nuestra casa. Tenemos que restaurar nuestros hogares. Tenemos que hacer altar familiar. Tenemos que procurar la oración. Tenemos que procurar. Mi alma adora al Cristo de la gloria. La oración. El estudio de la palabra. En familia. Tenemos que hacerlo. Tenemos que cuidarnos. Porque Jesucristo viene pronto. Viene pronto. Si alguien desea la oración. Si alguien desea reconciliarse con el Señor. Esta es la oportunidad. Pido al hermano Cielo. La hermana Nancy. Que pasen aquí. Y a la hermana Dori. Pasen los muchachos de la adoración. Si tú deseas la oración. El altar está abierto. Si tú quieres reconciliar tu vida con el Señor. El altar está abierto. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios de restauración. Yo quiero que tú entiendas que en este nuevo año. Nosotros tenemos que comenzar restaurando lo destruido. Y que cuando lo restauremos. El enemigo no se va a quedar quieto. Le va a hacer la guerra. Santo Dios. Entonamos una alabanza. Unos minutos. El altar sigue abierto. El altar sigue abierto. Espíritu Santo de Dios. Dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad. Espíritu Santo de Dios. Que cuando me vi. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nada puedo contar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre ahora. Sé. Que su fidelidad. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Hermano Benjamín. Ponle la mano. Padre. En el nombre de Jesús. Ahora. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Padre. Mira esta familia. Mira estos jóvenes. Mira estos jóvenes. Dios del cielo. Para tu gloria. Para tu gloria Jesús. Para tu gloria Jesús. Para tu gloria Jesús. Para tu gloria Jesús. Te pido de manera especial. Dios. Que tú te glorifique. Señor. Que tú te pasees. Dios del cielo. Señor. Dios. Mira esta vida. Dios del cielo. Mira estos jóvenes. Dios. Señor. Ellos necesitan de ti. En esta hora. Ellos necesitan de ti. En esta hora. Dios. Ellos necesitan de ti. Dios del cielo. En esta hora. Dios. Padre. Te es misericordia. Padre. Dios del cielo. Padre. Transforma. Señor. Quita lo que a ti. No te agrada. Dios. Señor. En el nombre de Jesús. Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Señor. Glorificate en la vida de cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios. 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 Puedo obregar que tu mirada pueda estar en mí, me queda de tu paz, y yo sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá. Puedo obregar que tu mirada pueda estar en mí, me queda de tu paz, y yo sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá. Puedo obregar que tu mirada pueda estar en mí, me queda de tu paz, y yo sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá. Recibe en esta hora, recibe, recibe en esta hora, recibe la paz, la paz, la paz. Ahora, ahí está Dios, 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 obrando, obrando, obrando. Dios es el que te sustenta, Dios es el que te levanta las manos en esta hora. Dios es el que te sustenta, Dios es el que te provee, 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 Dios es el que te provee. Él hace tus pies como de sielva Hace tus pies como de sielva Y en las alturas te hace andar Ahora Shama Shata Yaman Shere Aguamanai Espíritu Santo de Dios Toca esta vida Toca esta vida Dios Toca esta vida En el nombre de Jesús 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Si tú te has sentido Con el corazón roto Si tú te has sentido Con el corazón Que tienes como que una leve depresión En tu corazón Hay una situación que no te deja Que no te deja Hay algo que no te deja dormir en las noches Amén, santo de Dios Yo quiero que tú pases aquí Yo quiero orar, yo quiero orar, yo quiero orar por ti Si hay algo que no te deja dormir en las noches Hay un desespero en tu vida Hay un desespero en tu corazón Hay un desespero en tu mente Y no te deja dormir de noche Este es el lugar Este es el lugar, Dios te está hablando Dios está hablando, Dios está hablando Dios está hablando Dios te está hablando, Dios está hablando Hay algo que no te deja dormir 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ahora, ahora Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Vamos a cantarlo Iglesia completo, cántalo conmigo Ya nos vamos, ya nos vamos Gracias a Dios Nombre de Jesús Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amán, sé rey, amán Tú amás Hay presencia en este lugar Hay presencia Padre Espíritu Santo de Dios Ahora tú pones la mano sobre ella En el nombre de Jesús Dios del cielo Tú la tocas 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 Dios del cielo Tú la tocas Dios del cielo En esta hora Espíritu Santo de Dios Padre Señor Señor ahora en el nombre de Jesús 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 Para el testimonio de Jesús Para el testimonio de los hombres Para el testimonio de los hombres Para el testimonio de los hombres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Dios del cielo Tócala Padre susténtala Susténtala Jehová Cambia Dios del cielo Llénala de tu poder Llénala de tu presencia 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 Ahora, ahora, Jehová Gracias a Dios del cielo Gracias a Dios Gracias a Dios del cielo Gracias por ver el video